¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí Luzuelo del Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Superstar 158 Este radio se lo preparamos para nuestro compa Miguel Vidales y va a andar haciendo ruido por la parte de Texas A este Superstar le hicimos las siguientes modificaciones Como puedes ver en la parte de enfrente tenemos un frente personalizado con la bandera rebelde, ahí lo podemos observar De igual manera tenemos perillas con punta de brillante color rojo e iluminación detrás de cada una de las perillas en color rojo Para hacer una combinación de colores al igual que el frente tenemos la iluminación de este radio que permanece en color azul como viene original en el radio En la parte de abajo tenemos instalado un ventilador aquí en el enfriador original de este Superstar 158 En la parte superior del radio tenemos una caja de llamadores Esta caja de llamadores tiene 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo con todas sus perillas con punta de brillante en color rojo De igual manera una combinación de la caja con color rojo, azul y blanco Tenemos doble barra de led en la caja y de igual manera tenemos barra de led audio rítmica en el enfriador de este Superstar Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio De igual manera en los laterales podemos observar las tapaderas completamente cromadas con su cubre tornillo cromado también Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 El llamador de entrada número 3 El llamador de entrada número 4 El llamador de entrada número 5 Y el llamador de entrada número 6 Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número 1 La música de fondo número 2 La música de fondo número 3 Música de fondo número 4 Ahí tenemos las 4 músicas de fondo y los 6 llamadores de entrada Estos 3 primeros switches de la caja de llamadores controlan los 6 llamadores de entrada El número 4 de los switches es el modo ruleta de los que están más cerca del control de volumen Este es el modo ruleta de las músicas de fondo y estos dos switches controlan las 4 músicas de fondo que tiene esta caja de llamadores Y el último switch que tenemos, lo tenemos del lado del selector de canales Controla la barra de LED triple Tenemos dos barras aquí en la caja y una barra en el enfriador del radio Si te gustó este Superstar 158 y quieres uno como este puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXDB Shop Y nos vemos la próxima Esteban